suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos jurés que tal estamos voy a empezar este vídeo o el último comunicado del Barça sobre el caso Negreira vamos a por ello pues bien este es el comunicado oficial del Barcelona sobre el caso Negreira el club ha emitido un escrito en el que defiende la postura de la entidad de presentarse como acusación particular el Barça defiende su posicionamiento ante el pago a terceros y insiste en que no hay delito de corrupción deportiva como afirma la caverna entre otros este es el comunicado íntegro a raíz de las informaciones publicadas el día de ayer sobre la interlocutoria del juzgado número 1 el FC Barcelona quiere recordar que se personó como acusación particular en el procedimiento abierto por el conocido caso Negreira a efectos de defender la entidad de un potencial delito de administración desleal en el periodo investigado esta personalización podría haberla hecho en cualquier momento durante la instrucción de la causa pero el club prefirió hacerlo desde un inicio para posicionarse ante el pago de terceros dado el convencimiento de la entidad de que la existencia del delito de corrupción deportiva el Barça manifiesta de nuevo que durante años dispuso de servicios técnicos de asesoramiento arbitrares sobre jugadores y cuenta con material acreditativo de su existencia realidad todo este material dirigido a mejorar la preparación de los partidos de los equipos profesionales de fútbol fue satisfecho en facturas abonadas a la empresa es decir que está todo legal todo facturado y todo declarado suministradora de los servicios y la parte de material que se conserva ha sido entregada recientemente al juzgado que lleva la investigación bajo la dirección del presidente ya en la puerta los pagos siempre se realizaron a la empresa que en cada momento se encargaba de esta función y nunca a personas o empresas terceras lamentamos que el auto notificado ayer contenga opiniones y juicios de valor poniendo en duda la ética del presidente ya en la puerta cuando en primer lugar quien ha comparecido en el procedimiento y es investigado ese fútbol con Barcelona no su actual presidente segundo en el club en lo que ostenta el derecho de defensa en el procedimiento tercero en su caso el club podría ser también parte perjudicada cabe recordar también que el caso se encuentra en fase de instrucción y que los juicios personales recogidos en el auto no han hecho más que generar un estado de confusión en la opinión pública y publicada que seguro que sin querer ha causado un grave prejuicio en la imagen del club y de su presidente en cualquier caso el club con su presidente al frente seguirá defendiendo los intereses legítimos de la institución a través de los abogados que integra la dirección letrada de este procedimiento por último volvemos a poner énfasis en que en opinión del club nada de lo que está sacudiendo la acción del gobierno del equipo directivo es casual subrayando que el FC Barcelona sigue siendo asediado externamente una campaña de desprestigio institucional basándose en unos hechos que siguen sin estar acreditados en absoluto y que tiene como objetivo desestabilizar el club en todos sus ámbitos deportivo económico y social vamos a ver yo no soy juez pero por lógica no veo el delito es que no lo veo el Barça ha pagado a una empresa que le ha prestado algunos servicios y según el club y está aprobado está todo facturado todo declarado y todo legal de verdad es que no entiendo dónde está el delito no entiendo ni veo dónde está el delito obviamente el juez pues tendrá sus motivos sus pruebas etcétera para acusar a Barcelona pero en mi opinión yo no veo el delito es que no lo veo no es que le ha pagado más le ha le ha pagado siete millones bueno porque Barça a lo mejor ha creído que que a lo mejor tenía que pagarle esa cantidad en aquella época recordemos que en aquella época no existía internet no existía la tecnología que tenemos actualmente etcétera y a lo mejor esos servicios que prestaba la empresa de Negreira pues hacía un trabajo que era difícil de hacer pero acusar Barcelona de que ha pagado a Negreira por favorecerle en este caso a nivel arbitral eso lo tienes que probar lo que está lo que está probado que el Barça ha pagado a este señor para prestarle algunos servicios informaciones etcétera pero la acusación dice que que el Barça pagó para que le favorezcan arbitralmente yo creo que eso es el que se tiene que probar o sea el que el que hace esta acusación en mi opinión tiene que probar de que el Barça le han pagado para que le favorezcan en los partidos para que le deje robar en los partidos yo creo que eso es el que hay que probar y en mi opinión probar eso es muy difícil ¿cómo lo vas a probar? que no hay ninguna evidencia que dice que el Barça le han favorecido arbitralmente es que no hay ningún partido habrá errores donde han favorecido al Barça y habrá errores donde han perjudicado al Barça y más bien errores que han perjudicado al Barça como en aquel partido contra Atlético de Madrid en la época de Negreira donde nos ha robado una liga del Camp Nou y eso pasa en todos los clubes en Madrid también le han favorecido muchísimas veces y algunas veces también le han perjudicado como todos los equipos pero acusar al Barça de que ha pagado de que ha pagado porque ha robado en el tema de los árbitros ¿cómo lo vas a probar eso? yo creo que es muy difícil porque el Barça en mi opinión no lo ha hecho no ha pagado para que el árbitro le favorezca en los partidos en mi opinión y estoy seguro y ahora vamos al temazo principal como sabemos muchos cracks que han ido a jugar en la liga de Arabia Saudí ya están arrepentidos y uno de ellos es Neymar Jr. Atención a esta noticia bomba de última hora un medio árabe de prestigio asegura que Neymar Jr. está arrepentido de fichar por Al-Hilal Saudí no se ha acostumbrado a la vida en Arabia ni tampoco al juego que se está jugando en esa liga y quiere volver a jugar en el Barcelona a partir de enero del próximo año es más el mismo medio asegura que Neymar está dispuesto a hacer un sacrificio económico brutal para volver a su antiguo club y así poder jugar la Champions League con el FC Barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza parza por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós